Vamos ya mismo a comunicarnos con Manuel Zunino, sociólogo, director de la consultora Proyección. Tienen ellos nuevas encuestas muy interesantes que queremos conocer. Manuel Zunino, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estuve viendo encuestas de ustedes, ya con masa candidato, con la fórmula masa Rossi. ¿Qué están dando esas mediciones que han hecho ustedes en las últimas horas? A ver, ahí en las últimas mediciones que hicimos podemos hacer dos lecturas. La primera lectura puede ser la lectura por espacio, digamos. La sumatoria de los candidatos de las internas, de cada sello, de cada coalición. Lo que tenemos es hoy una suerte de empate técnico. Juntos por el cambio suma 34 puntos y lo que era el frente de todos, Unión por la Patria, 32 puntos aproximadamente, más decimales. Por eso mencionaba que hay un empate técnico con un predominio o con una leve tendencia favorable a Juntos por el Cambio. Esto tiene una correlación y una estabilidad con lo que venimos viendo en los últimos meses. Nosotros veníamos viviendo distintos escenarios con potenciales candidatos. Bueno, Juan de Pedro en Unión por la Patria, Daniel Scioli, del otro lado el gobernador de Jujuy, los jugos servicios expertos, todas figuras que terminaron conformando la lista, pero bueno, no hay grandes sorpresas en ese sentido. Las fórmulas no terminaron moviendo el escenario en términos estructurales, pero sí podemos hacer otro análisis que es al interior de cada una de las coaliciones. Lo que vemos del lado del oficialismo, Unión por la Patria, es que la fórmula más competitiva es Sergio Massa. De hecho, cuando uno mira de manera independiente las fórmulas, es la que más votos sacaría si fueran las PASO. Está en 30.3 y lo sigue con 10 puntos de diferencia Patricia Bullrich en segundo lugar. En ese sentido, lo que hay que destacar es que Sergio Massa logra retener el voto del Frente de Todos, el voto de Unión por la Patria que veníamos viendo antes, y lo que no retiene Sergio Massa lo contiene de alguna manera Juan Grabois, así que en esa sinergia sostienen el piso que veníamos viendo para el inicio de la carrera electoral. La suma de Bullrich en la reta da 34,7, la suma de Massa-Grabois da 32,8. Exacto, pero si lo vemos por fórmulas, la fórmula más votada hoy sería Sergio Massa con Agustín Rossi. Ahora, matemáticamente, una vez pasada la PASO, ¿los votos de Bullrich y de la reta se suman o hay fuga, por ejemplo, de la reta a Massa o de Bullrich a Milley? Esa es una de las incógnitas que hay que ir develando una vez, primero, una vez superada las PASO, pero ya se pueden ir pensando hipótesis y analizando escenarios a partir de estudio de opinión pública. Hoy, juntos por el cambio, Patricia Bullrich tiene un predominio, está un paso adelante de Horacio Rodríguez Larreta, si la elección fuera hoy, ella estaría ganando la contienda, y en ese caso habría que ver qué pasa con el votante de Horacio, porque, bueno, primero, tiene un perfil en alguna medida similar con Sergio Massa, y después hay un nivel de confrontación muy grande entre los dos candidatos juntos por el cambio, y eso, sin ninguna duda, va a generar consecuencias. Así que, en todo caso, será un trabajo árduo el de Patricia Bullrich para tratar de retener, de contener y de fidelizar ese voto de Horacio Rodríguez Larreta. Pero, incluso, si el resultado fuera al revés, el ganar a Horacio Rodríguez Larreta, porque todavía es una elección abierta, lo que nos indican los números no es una ventaja contundente, digamos, de Patricia Bullrich, que podríamos afirmar, sin ninguna duda, que ella gana. O sea, está abierto el escenario, falta la campaña electoral, si gana Horacio Rodríguez Larreta, tampoco pasa lo mismo. ¿Qué nos indicaría que, en este contexto, los votantes de Patricia Bullrich se quedarían con Horacio Rodríguez Larreta, o podrían migrar, como decías vos, a Javier Mila, y es una posibilidad real y concreta? Ahora, entonces, los perfiles del votante, generalizando, tomándonos la licencia de generalizar, los perfiles del votante son parecidos el de Masi de Larreta y parecidos el de Bullrich y Millay. Exactamente. De hecho, en los últimos meses vimos una migración de votos desde la intención de voto de Javier Millay hacia Patricia Bullrich. Lo teníamos a Millay en 24 puntos en abril, hoy lo tenemos en 18. Millay empezó a perder fuerza porque empezó, digamos, a proyectar una imagen de menor potencia. La gente ya no cree que tenga la capacidad de llegar a un ballotage y esto se explica sobre todo por lo que le pasó a sus candidatos en las distintas provincias. Fue perdiendo esa mística que logró generar de que venía por todo, de que podía ganar. Bueno, haciendo la salida igual de que en las provincias no era Javier Millay el que estaba en la boleta. Javier Millay seguramente saque más puntos que lo que sacaron sus candidatos. Pero bueno, esto hizo que se debilitara y cuando se debilitó él, vimos que creció Patricia Bullrich y eso es lo que explica que él esté ganando la red. Claro. Ahora, ¿quién es, quién le, si supongamos que Massa gana las PASO y gana primera vuelta y llega segunda? ¿Qué pasa si llega con Bullrich y qué pasa si llega con la RETA? ¿Qué escenarios pueden darse en segunda vuelta si el rival de Massa es Bullrich, si el rival de Massa es la RETA? Bien, todo va a depender del contexto socioeconómico en el que se llegue a ese escenario en noviembre. Todo va a depender de lo que haya pasado durante la campaña electoral y los acontecimientos. Hoy estamos en una situación en la que nadie se animaría a pronosticar quién es el próximo presidente o presidenta, pero sí es cierto que si Massa logra estabilizar la economía, recomponer ingresos y enfrente tiene a Patricia Bullrich, hay mucha probabilidad de que Massa sea el próximo presidente. Si fuera Horacio Rodríguez la RETA, habría que ver el contexto en el que se da esa contienda, pero probablemente sea un poco más pareja la elección. Claro. Buenísimo. Bueno, vayamos a... Sigo avanzando en la encuesta que nos enviaron ustedes ayer y estoy posicionándome en provincia de Buenos Aires. Ahí tengo la disputa Kicillof, Santilli Grindetti, Carolina Píparo, el Pollo Sobrero. Contanos esos números, por favor. Kicillof tiene hoy 37 puntos de intención de voto. A ver, en el escenario provincia lo que tenemos a favor es que sabíamos más o menos quiénes iban a ser los candidatos. Podíamos estimarlo, podíamos evaluar esos escenarios y veníamos viendo esta ventaja a favor del gobernador. Cuando lo medíamos en interna con Victoria Tolosa Paz, no era un problema para él, se quedaba con el 90% de los votos de esa interna. Pero bueno, hoy es el candidato único, tiene 37 puntos de piso, digamos, electoral para lo que viene. En segundo lugar está Santilli, cerca de los 20 puntos, siempre lo tuvimos ahí. Grindetti viene entre 7 y 8 puntos abajo. Pero si sumas a Grindetti y a Santilli, están 5 puntos por debajo del actual gobernador. Ahí hay una complejidad que no es tan fácil evaluarla en encuestas, que es la siguiente. Hoy Santilli es el que más mide como candidato a gobernador, pero su candidato a presidente mide menos que la candidata a presidente de Grindetti, Patricia Bullrich. Entonces, ¿qué es lo que...? Explícamelo de nuevo, por favor. Vamos de nuevo porque es complejo de verdad. Horacio Rodríguez Larreta mide menos que Patricia Bullrich. ¿En provincia? En provincia de Buenos Aires. Sí. Patricia Bullrich mide más que Grindetti. O sea, Bullrich mide más que Larreta, pero Santilli mide más que Grindetti. Claro, y Santilli es el candidato gobernador de Larreta. Lo que suele pasar en esos casos es que la boleta presidente, en este caso sería Patricia Bullrich, arrastre positivamente a su candidato a gobernador. Y entonces a Grindetti. Lo que hoy estamos viendo como un triunfo de Santilli puede convertirse en una elección mucho más pareja o no un triunfo de Grindetti por el arrastre de la boleta de Bullrich. Porque en general es muy poco probable que la gente corte boleta por el medio, por el gobernador. O sea, toda esa gente que hoy votaría a Bullrich difícilmente corte la boleta, lo ponga Santilli y después, bueno, el resto de la boleta o otro juego. Entonces, eso nos deja un incógnito abierto. Ahora, recordemos que estamos hablando de las PASO. Y que en la provincia, pasada las PASO, después por un voto se es gobernador. No hay segunda vuelta, no hay porcentaje, no hay nada. El que tiene más votos es el que gobierna. Estamos hablando de las PASO. Entonces tenemos 37 para Kicillof, 19 para Santilli, 12 para Grindetti. Con lo cual Kicillof tiene 37 y si sumamos Santilli y Grindetti, tienen 32. Estamos hablando de las PASO. ¿Vos te animás a trasladar esto a la elección a primera vuelta? Bueno, en provincia hay solo una vuelta. ¿Te animás a trasladar esto a la elección de Provincia de Buenos Aires? ¿Es matemática la suma 32? ¿Ese 32 puede crecer? ¿Cómo sería la elección? Bien, ese 32 probablemente pasada las PASO crezca alimentándose de algo de los votos que hoy tiene Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque una vez pasada las PASO, que es como una gran encuesta que ordena la perspectiva de la sociedad, los que votaron a Carolina Píparo y tengan una preferencia antiperonista, por decirlo de alguna manera, que es un voto que siempre aparece en la provincia de Buenos Aires, cuando vean que Carolina Píparo no tiene chances reales, probablemente migren en parte hacia Juntos por el Cambio. No quiere decir que todo el voto de Píparo vaya Juntos por el Cambio, porque ahí tenés en los libertarios un votante que está enojado con el oficialismo actual y enojado con el macrismo, por decirlo de alguna manera. Tiene una experiencia negativa de los dos gobiernos. Pero una parte sí puede ir a Juntos por el Cambio, lo que va a hacer que la elección sea mucho más pareja, pero con una ventaja a favor del gobernador, que además tiene como potencialidad que viene creciendo sostenidamente la evaluación de su gestión. Para que tengan una idea, en los últimos 12 meses creció en 9 puntos, la imagen positiva de la gestión de Axel Ticillof, y eso le da una fortaleza superior, digamos, a sus rivales. Pero bueno, va a ser la elección por ahí un poco más pareja y se va a definir por pocos puntos, pero por ahora vemos una ventaja a favor del gobernador, incluso en hipótesis de primera vuelta o de vuelta definitiva. Bien. Bueno, nos queda analizar la ciudad de Buenos Aires. Tenemos Jorge Macri, Martín Lustó, Lisandro Santoro, Ramiro Marra, Jorge Adaro, otros. ¿Cómo están los escenarios de las PASO para la ciudad de Buenos Aires, que sí tiene segunda vuelta? Sí, 27 puntos Jorge Macri, 19 puntos Martín Lustó, más o menos, ¿no?, con decimales, pero es lo que venimos viendo. 22 puntos Leandro Santoro. La sumatoria de... Bueno, Ramiro Marra está en 6 puntos, siempre promedio 6 puntos, 7 nos ha dado 5 puntos, pero siempre Ramiro Marra nos mide la mitad de lo que mide Javier Milei en el mismo territorio. Y recordemos que hay elecciones concurrentes, o sea que la boleta de Ramiro Marra no va a ir con la de Javier Milei, o sea que no va a tener un arrastre positivo a su favor. Lo que vemos entonces... ¿No es el concurrente? Claro, se vota el mismo día que la elección presidencial, pero son dos elecciones distintas. De un lado tenés la boleta en papel a presidente, y del otro lado tenés la máquina con la que van a votar los candidatos a jefe de gobierno. O sea, son boletas separadas. Tampoco va a estar la elección por un lado metés en un sobre la de papel la de candidato a presidente, y después tenés que ir a la máquina a emitir el voto de jefe de gobierno. Exacto, con boletas separadas. Cuando metes la de jefe de gobierno no aparece la cara de ley al lado de la... O sea que en la urna tenés que poner dos sobres. Una es digital y la otra es... Sí, tenés que poner dos sobres. Exactamente. Tenés doble voto en capital. Doble voto en capital. Para las PASO y también para la... para la primera vuelta. Sí, sí, sí. Por eso le pusieron ese nombre de elecciones concurrentes porque son a la vez. Y si hubiera segunda vuelta en capital y también tenés lo mismo. Tenés lo mismo porque, claro, podría haber balotage y balotage a jefe... balotage presidencial y a jefe de gobierno. Engorroso. Va a ser engorroso. Creo que la ciudadanía va a tener que... O sea, la política va a tener que tratar de instruir a la ciudadanía en lo que va a tener que encontrar... lo que se encuentra en el cuarto oscuro porque si no se pueden generar sorpresas sin ninguna duda. Ahí tenemos un escenario complejo también. Jorge Macri hoy está ganando la interna. Lo vemos hace meses en esa posición. Hay unos ocho puntos de diferencia promedio en las últimas encuestas que venimos haciendo. pero lo mismo que veníamos pensando en otros escenarios. No queda claro que todos los votantes de Martín Lustó después puedan ser fidelizados por Jorge Macri en una primera vuelta porque lo mismo. Martín Lustó tiene cierta similitud en el perfil de su electorado e incluso en los posicionamientos públicos con Leandro Santoro. O sea, Leandro Santoro tiene la posibilidad de disputar algunos votos de Martín Lustó. Además, queda en disputa el voto de la izquierda del 2021 que fue 7% son casi 200.000 votos y hoy la izquierda no está presentando candidatos que estén instalados. Recordemos que la última candidata fue Miriam Bregman tuvo candidatos como Gabriel Solano hoy sin menospreciar a sus candidatos son figuras con menos recorrido con menos instalación pública. Así que ahí también hay una posibilidad de disputa de voto donde uno puede empezar a ver que Leandro Santoro se quedaría con una parte de ese voto. Entonces tendríamos a Leandro Santoro superando los 25 puntos en la primera vuelta y del otro lado a Jorge Macri con dificultades para superar los 50 puntos. Hoy no lo vemos superando los 50 puntos lo vemos en 46 45 por ahí. ¿Qué pasa si se ve ese escenario? hay balotaje en la Ciudad de Buenos Aires que sería en noviembre porque para evitar el balotaje el primero tiene que superar los 50 puntos. Si no supera los 50 puntos y el segundo sí está por encima de los 25 tenemos un escenario de balotaje. Hoy esa foto es la que se está dando en la Ciudad de Buenos Aires obviamente falta la campaña que va a terminar definiendo las cosas pero esta es la foto del punto de partida. Muy bien. Bueno, Manuel Zunino sociólogo y director de la consultora Proyección muchísimas gracias por todos estos números y estas explicaciones. Gracias a vos, abrazo. Muchas gracias, abrazo.